No pudo con él ni la Supercopa en Arabia, ni las comisiones de Piqué, ni los audios, ni el caso Barcelona Negreira, ni la fiesta de Salobreña. Y no ha podido más con la presión mediática, con la presión institucional y con la presión internacional. Luis Rubiales dimite como presidente de la federación y vicepresidente de la UEFA. Dice que tengo fe en la verdad. Califica lo que ha sufrido en las últimas semanas como una persecución desmedida y campaña absolutamente desproporcionada. Luis Rubiales ha emitido en la noche de este domingo un comunicado en el que anuncia su renuncia a la presidencia de la Federación Española de Fútbol y al cargo también como vicepresidente de la propia UEFA. Luis Rubiales se ha visto inmerso en las últimas semanas en un escándalo por besar a la futbolista Jennifer Hermoso durante la celebración de la final del Mundial, así como por sus gestos oscenos, festejando la victoria en el palco agarrándose los genitales. En el comunicado conseguido en primicia por el español y en el cual también nos estamos basando, Rubiales considera que evidente que no podrá volver a su cargo dada la veloz suspensión realizada por la FIFA y el resto de procedimientos abiertos contra él. Hay poderes fácticos que impedirán mi vuelta, ha señalado el texto tilda de campaña tan desproporcionada y persecución desmedida lo que ha sufrido desde la final del Mundial cuando comenzó la polémica, pero subraya que tiene fe en la verdad y hará lo que esté en su mano para que prevalezca la misma. En la calle cada día más la verdad se está imponiendo, indica, basándose en los diferentes ya comentarios que empiezan a cuestionar lo del beso no consentido y esa campaña, según él, de derribo hacia su persona. Él ya es presidente de la federación, dice que toma la decisión tras asegurarse que su marcha contribuirá a la estabilidad, que va a permitir que tanto Europa como África sigan unidas en ese sueño del 2030 y que permitirá traer a nuestro país el mayor evento del mundo. Rubiales asumió el cargo como presidente de la federación en mayo de 2018, recordemos, tras haber ejercido durante más de siete años como presidente del Sindicato de los Futbolistas AFE. En los cinco años que ha estado al frente de la federación, su gestión ha sido puesta en muchísimos entredichos, como hemos comentado, sobre todo por esas fiestas, esos viajes privados y las comisiones de la Supercopa en Arabia Saudí.